Bienvenidos Universos, Universos es el espacio donde de la mano de Marta Carrillo y de los expertos te damos herramientas para que logres crear la vida que deseas. Aprende a manifestar con Denian Escobedo, nos explica la manifestación consciente que más que un método es un estilo de vida. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Marta Carrillo y me da muchísimo gusto que estén aquí en este nuevo episodio de Universos. El día de hoy me acompaña Denian Escobedo porque justamente este espacio está creado para compartir herramientas con todos ustedes para convertirnos en mejores personas. Y Denian es empresario y coach certificado, imparte también cursos y sesiones con un concepto que él llama meta evolución y es mentor en metafísica dentro de otras cosas. Así es que bienvenido Denian, ¿cómo estás? Hola Marta, pues encantado de estar aquí en tu proyecto y muy gustoso pues de que se sumen todos ustedes con tantos seguidores y tanto talento y tanta trayectoria a este despertar que yo llamo el despertar más grande todos los tiempos. Porque es momento de que se sumen muchas almas para poner el granito de arena que hace falta y seamos más. Lo sostengo que si en este mundo todas las personas fueran conscientes no existiría mal en la humanidad. Puede sonar utópico, pero ¿por qué no? Vamos a tratar de que seamos más gente consciente, ¿no? Esa es la idea de poner nuestro granito de arena en lo que cada uno vaya pudiendo. Por eso es que está este espacio también y que yo lo creo con ese mismo objetivo. Pero este podcast siempre empieza con una pregunta y es ¿qué pasó en tu vida que te dedicas a lo que te dedicas, Denian? Sí Marta, pues muy interesante. Mira, como muchos de los que nos escuchan, sobre todo gente de Latinoamérica, yo soy de México, de Puebla, y tuve una infancia muy cruda, muy muy cruda, donde llegó un momento en el que creí que la vida estaba destinada a lo que yo viví, ¿no? En ese momento que fueron cosas, pues muy crudas, como les comento. Y me anclaban, ¿no? Entre mi abuela materna que compartía de repente el cuidado conmigo cuando yo me enfermaba, estaba con ella y me anclaba sus palabras, ¿no? Porque yo era un niño, pues era travieso, y yo le decía, oye, pero ¿por qué nuestros vecinos tienen esto y esto y esto, no? Y yo no. Me decía, pues es que Dios así lo quiso. O me portaba mal y me decía, Deni, mijo, pórtate bien, ¿no ves que Dios en su infinita amor mandó a lo más sagrado que tiene que es su hijo a que diera la vida por ti, por los pecados que vas, que estás cometiendo? Entonces, para mí era así de, no, o sea, pero ¿por qué hacen eso, no? O sea, castíguenme a mí, pero no castiguen a, o sea, al hijo de Dios, Jesús, ¿no? O sea, cosas fuertes. Improntas muy fuertes, huellas que se quedan. Que se quedan. Y otras más, ¿no? Este, mi madre le decía, oye, ¿por qué nuestros vecinos tienen esto y yo no puedo tener? O sea, ¿por qué llevan lunch a la escuela y yo no? O sea, yo no puedo comprar nada en la escuela. Es que el dinero no se da en los árboles. Y etcétera, etcétera, etcétera. Llegó un momento en el que yo creí que esa era la realidad, porque Dios así lo quiso y porque era la cruz que me había tocado cargar. Entonces, un tiempo me quedé así, que me tocaba todo lo, lo, lo que, lo malo, ¿no? Si tú quieres, en ese momento. Hasta que en una tarea de escuela leí un libro que se llama Juan Salvador Gaviota, es un libro chiquitito, se los recomiendo. Y fue ahí. Quiero decirte que fue uno de los libros que a mí me marcó también. O sea, de los que recuerdo, así cuando era delgadito y yo me acuerdo que hasta me la pasaba dibujando gaviotas durante una época de mi vida. Guau, yo creo que, yo creo que es uno de los, fue uno de los que han abierto camino como muchos, ¿no? Y en ese momento en mí, yo sentí algo dentro de mí, una fuerza interior tremenda. Y dije, yo soy Juan Salvador Gaviota, yo sabía que había algo más, yo sabía. Y entonces, a partir de ahí comenzó una búsqueda espiritual de más de 20, 25 años, Marta, que me llevó, porque yo decía, es que es muy aburrido, no tiene sentido una vida en la que es lo que te tocó vivir, ¿no? O sea, para mí era muy aburrido. Decía, no tiene sentido la vida, o sea, ¿por qué? El terminismo, ¿no? El ya está todo, ya no hay manera de moverte de ahí. Exacto. Y durante este proceso de investigación, porque sí he de confesarte algo, soy muy apasionado y soy una persona también de repente que se obsesiona con las cosas. Y me tuve que ir a las pirámides a ver dónde estuvo de Quetzalcóatl, de dónde estuvo Jesús, dónde estuvo Buda y cómo le hizo y por qué. Y me metí y viajé por el mundo hablando con las culturas ancestrales que, o las vestigios de los que estuvieron herederos de estas culturas por muchos años, más los estudios, ¿no? Que, bueno, ¿qué te puedo decir? Y yo iba viendo los cambios. Iba viendo cambios que decía, es que esto no puede ser casualidad. Cambios en la cuestión de la manifestación, ¿no? De repente sucedían cosas que mucha gente lo sabe, ¿no? Que piensas en alguien y de repente te llama por teléfono, ¿no? Entonces, este tipo de cosas iban pasando a lo largo de mi vida, en donde yo decía, es que esto, a ver, está raro. O sea, ¿cómo es posible que yo manifiesto algo acá en mi mente, hago ciertas cosas y de repente se vuelve realidad? A ver, como que esto sí me está gustando, pero lo veía yo todavía muy lejano, muy, muy lejano. O sea, decía, no, es una casualidad o qué sé yo, ¿no? Pero más era de, quiero saber qué está pasando. Y conforme pasaron los años, Marta, te imaginarás que hablé con todo tipo de chamas, chamanes, gurús, psicólogos, psicoterapeutas, sacerdotes, chamanes, bla, bla, todo. Lo que te puedas imaginar en esta búsqueda, porque yo quería saber cómo le hacían, cómo le hacían eso que contaban, ¿no? Esos grandes maestros de la humanidad, cómo habían hecho, y otros que conozco, de los que te hablan, ¿no? En nuestros estudios. Y un buen día, después de 20 años, fui recabando información, fui recabando información hasta que se me presentan lo que yo llamo los siete poderes de manifestación consciente. Los siete poderes humanos de la manifestación consciente es una manifestación después de que subo mi vibración. Tuve que haber subido mi vibración por años para poder acceder como a otro tipo de respuestas de información. Cuando dices que accediste a estas leyes, ¿fue algo que canalizas o es algo que también te has dado a través de otros seres humanos como los que tú conviviste? Sí, mira, yo soy muy respetuoso con esto de las canalizaciones, porque todo lo que plasmé, después escribí un libro que lancé el año pasado, que es donde se me dan las señales de libera, perdón que lo diga así, ¿no? Pero el conocimiento ha sido liberado. Entonces, es momento de liberar este conocimiento. Eso fue el año pasado, en noviembre. Entonces, es una mezcla, Marta, porque todo lo que yo plasmé está con sustento científico, ¿no? Entonces, es una mezcla entre una conexión con algo, ¿no? No quiero meterme más de lleno, porque todo es científico, o sea, está con comprobación científica. Este, y entonces es una mezcla en donde vas concatenando eso que sientes, eso que tú puedes como visualizar, que puedes ver en tu mente dentro de ti, con lo que hay ya descubierto por la humanidad. Y es así como se fueron integrando estos pasos, y que antes de que yo los plasmara, tuve que haberlos comprobado en sesiones, en mi propia vida, y ya sabes, durante este camino, ¿no? En donde yo estuve guardado por todos estos años en mi vida normal, y que todavía la tengo, y me cuesta mucho trabajo el ir, este, dándole, dedicándole tiempo a esto, ¿sí? Pero pues yo sé que es una misión de vida que traemos, y fue así, es una mezcla, es una mezcla entre algo que entra, pero después lo compruebas, dices, ¡guau! Está maravilloso. Y es así como llegamos a esto. ¿Qué es la manifestación consciente? ¿En qué consiste? O sea, ¿cómo podemos acceder a ella? Porque yo creo que los seres humanos tenemos estas pruebas, como tú dices, donde podemos manifestar, y de repente nosotros nos sorprendemos cuando llega un pensamiento y decimos, ¿lo ves materializado? Y dices, ¿en qué momento? Pero hay otras veces que por más que quiero materializar, no le das, no le das, y no fluye. Entonces, nos perdemos y nos confundimos a veces. ¿Qué tan creadores somos? ¿O no soy tan creadora? Entra la duda. Entonces, ¿qué es exactamente la manifestación consciente? Mira, aquí me das la oportunidad, Marta, de romper el mito de la manifestación. Llegó el momento de hacerlo, porque muchos creadores de contenido hoy en día nos hacen creer que para manifestar debemos hacerlo a través de rituales, de decretos, de afirmaciones. Y si bien estos son potenciadores de la manifestación, no son lo que hace que manifestemos. Y es momento de romper el mito de la manifestación, y es por eso que te agradezco que me des la oportunidad. En verdad te digo, nosotros somos manifestadores 24, 7, 365 días del año. Estemos dormidos, estemos despiertos. Altos, bajos, chaparritos, bueno, lo mismo, blancos de color, o sea, todos, todos los seres humanos. Somos manifestadores por el simple hecho de haber nacido. Venimos con ese código de manifestación, de co-creación, porque estamos hechos a imagen y semejanza de ese creador, creadora que está allá en algún lado, como cada quien quiera creer, que creó todo y cuanto existe en donde nosotros vivimos, todo nuestro entorno. Si nosotros, si yo soy hecho a imagen y semejanza. Pero entonces, ¿por qué no manifestamos como queremos? O sea, sí, hay veces que se cumplen tus deseos, pero hay muchas veces que por más que tú intenciones, y como dicen, hagas rituales o no, o tú creas que pones una acción al respecto, no sucede nada de lo que tú deseas. Sí sucede, sí sucede, y lo que sucede es la realidad que tenemos enfrente. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros estamos manifestando desde nuestras creencias inconscientes, desde la programación inconsciente que tenemos. ¿Qué tanto juega el inconsciente en el momento de manifestar entonces? Si estamos partiendo de que a través de nuestro inconsciente, que no podemos ver, o sea, manifestamos a través de nuestras creencias instaladas y nuestras creencias limitantes, ¿cómo podemos hacer el switch? ¿Cómo hacemos este trabajo para llevar eso inconsciente a la conciencia? ¿O cuál es el camino para poder tener una manifestación consciente más acorde a nuestros deseos? Sí, ahí es donde está la clave fina de todo esto, porque si hay algo que no ves, porque es una creencia inconsciente, y también eso lo juntas con que no tienes claridad de que tú eres un manifestador 24-7, entonces la situación se hace un caos, y es por eso que a veces sí se da lo que tú quieres, a veces no, y todo esto, ¿no? Y es parte de este sistema, ¿no? De crear esa confusión y de que no exista la plenitud del conocimiento de que nosotros somos co-creadores, y tenemos eso integrado en todo nuestro ser, en nuestro ADN, en nuestro código bioenergético. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo que he venido trabajando es ayudar a las personas a sacar, a ver las creencias inconscientes, para que se den cuenta desde dónde están manifestando, y sí puede ser un choque tremendo cuando te das cuenta de esto, porque dices, en la torre, pues ahora entiendo muchas cosas. Entonces, incluso si quieres, podemos hacer un pequeño ejercicio ahorita, Marta, para mostrarte ahora sí que en vivo cómo sugiero que se haga, y que bueno, pues viene todo en el tratado que escribí, el libro Renacer sin Límites. Entonces, mira, normalmente lo que la gente pide o quiere en su vida manifestar es amor, o dinero, o salud, ¿no? Son los tres deseos básicos, ¿no? Deseos básicos. No sé con cuál te gustaría que hiciéramos el ejercicio. ¿Cuál es el que más te pide la gente? Todos, pero el dinero es muy, es clave, ¿no? A ver, tal ejemplo con el dinero. Con el dinero, mira, bueno, ok. Entonces, le vamos a pedir a la gente que nos esté escuchando, si quieres hacer este ejercicio para que puedan salir a flote estas creencias o esta programación inconsciente y podamos ver desde donde estamos manifestando. Entonces, les voy a pedir que tengan a la mano pluma y papel. Es muy importante, ¿sí? Y que se sientan en un lugar tranquilo, sereno. Y te voy a pedir que hagas tres respiraciones profundas para equilibrar y generar un estado de neutralidad, de conexión contigo mismo, contigo misma. Entonces, inhalas y exhalas. Tres veces tranquilamente. Inhalas, exhalas. Inhalas, exhalas. Con toda conciencia y con toda humildad, desde tú, desde el centro de tu ser, vas a poner y vas a escribir, ¿qué siento si tengo un problema económico en este momento? Es decir, ¿qué problema económico tienes en este momento? ¿Tienes alguna deuda por pagar? Escribe, ¿qué sientes? ¿Tienes un pago de renta, de colegiatura? Escribe, ¿qué sientes? O sea, si siente angustia, si siente pesar, si siente culpa, si a lo mejor siente mucho estrés. O sea, cualquier emoción o sentimiento es válido. Emoción y físico. ¿Puedes sentir algún dolor en este momento mientras estás escribiendo? También ponlo. Sentí una molestia aquí. Sentí esta sensación de angustia. Sentí esto, lo que estés sintiendo. ¿Quieres obtener algo y no lo puedes tener porque no te alcanza? ¿Qué sientes? Cuando vas a un restaurante y tienes que ver, no sé, los precios de la carta, los precios de las etiquetas de la ropa, no puedes entrar a una boutique que te gusta. ¿Qué sientes? Y ponlo. Todo, 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 todo. Ponlo, 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 ponlo. ¿Sales? Es un ejercicio rápido, pero muy efectivo para esto que queremos hacer. Entonces, ya que lo hayas puesto. Sí. Ya que hayas terminado de poner eso que sientes, vamos a cerrar el ejercicio. Vas a regresar a tu centro. Y vas a dar gracias por este momento de conexión contigo mismo, contigo misma. Vuelves a hacer tus tres respiraciones y entregas el resultado a la divinidad. Simplemente para que sea lo mejor para ti, para tu mejor y más alto bien. Gracias, gracias, gracias y cerramos. ¿Sí? Ahora, a mí me interesaría que me dijeran que pusieron, porque lo que hayas puesto en tu respuesta es la programación que tienes y es desde donde estás manifestando, ¿va? Sin que te des cuenta. O sea, suponiendo, por ejemplo, que una persona en la primera pregunta de qué sienta al no poder comprar fuera pesar o tristeza y frustración, ¿cómo interpretarías esos sentimientos en relación al dinero? Dentro de su cuerpo, de su memoria celular, las creencias y programación inconsciente están alojadas tanto en la memoria implícita, no en la explícita, como lo que llamamos la memoria celular. Un proceso bioquímico que está impregnado en la célula y que hace que tengamos una reacción automática ante los impulsos o ante los acontecimientos de la vida. Entonces, cada que esta persona está pensando en dinero, lo está haciendo desde eso que sintió, sin darse cuenta, porque está arraigado dentro de sí y lo que hicimos ahorita es sacarlo a la luz para hacerlo consciente. Una vez que lo tienes consciente, o que al menos tienes la emoción que te genera eso y que la puedes ver, ¿cómo trabajas con esa emoción? O sea, yo ya vi que cuando yo no puedo comprar lo que quiero me da tristeza o me da mucho estrés y frustración. Ya lo vi. ¿Qué hago con eso? O sea, ¿qué hago con esos sentimientos? O alguien puede sentir culpa o lo que tú quieras, o deseo o envidia. ¿Qué hacen con esos sentimientos que ves después de estas preguntas? Esto es parte de la magia que yo le... Que sé por decirle de alguna manera de este proceso, porque se dice en los estudios metafísicos que hacerse consciente del problema es más del 50% de la solución. Entonces, de repente veo que la gente quiere correr. O sea, cuando ya... Tengo muchos testimonios al respecto de cuando empiezan a usar sus siete poderes, porque tenemos siete poderes de manifestación consciente. Pero cuando tú te das cuenta de desde dónde estás manifestando... Primero, te haces consciente de que eres manifestador o manifestadora. 24-7, eso ya te da un avance tremendo. Luego empiezas a ver desde dónde has venido manifestando toda tu vida. Entonces, ahí ya tienes más del 50% de la solución. Y de repente va la gente que quiere correr. No, es que entonces ya quiero... Espérame. Relax. Lo primero es que esta información se asiente en ti. Que aprendas a convivir con ella. Que te des cuenta que es parte de tu historia de vida y que ahí está. Y solito, conforme tengas tú esas ganas de evolucionar, vas a ir encontrando la manera de reprogramarte. Hay siete pasos para reprogramarte de manera consciente. Y en donde tú vas a hacer ese cambio, ese switch de las creencias que vienes arrastrando, que venimos arrastrando y que ni cuenta nos damos, para estas nuevas. Y vas a empezar a ver la magia de las situaciones, ¿no? ¿Cuáles son los siete pasos o siete leyes para la manifestación consciente? Yo le llamo siete poderes humanos de la manifestación consciente, porque realmente es un... Traerlos a la conciencia los podemos ocupar para crear la vida que queremos con conciencia. Entonces, el primer poder es el poder de la conciencia. Y esta va adquiriendo niveles de despertar conforme tú vas conociéndote a ti mismo o a ti misma. Entonces, hay que meterse a trabajar la conciencia. Ahorita, el ejercicio que hicimos es un ejercicio de conciencia, en donde dices, ¡guau! Entonces, yo estoy manifestando mi vida económica desde la angustia. Sí, la mayoría de las veces. Porque, como dices tú, hay momentos en que de repente sí manifiestas eso que sí quieres. Bueno, porque alineaste tus siete poderes, tal vez sin darte cuenta que es como llega a pasar, pero pues como es una fórmula, tienes el resultado. Entonces, el primer poder es el poder de la conciencia. ¿Y de qué va? Despierta conciencia. Hazte consciente de qué eres, de quién eres y todos los poderes que traes intrínsecos. El segundo poder es el poder del discernimiento. Es decir, cuando tú ya te haces consciente, ahorita en el ejercicio que hicimos, ok, esto que siento me gusta, no me gusta, no me gusta, que quiero sentir, quiero sentir otra cosa. O sea, y empiezas a hacer un discernimiento para poder modificar eso que traemos ya programado en nuestras células y en nuestra memoria inconsciente. Sí, entonces es el discernimiento. Obviamente esto cada uno se va desarrollando. No más tarde te los voy a mencionar por cuestión de tiempo. El tercero es el poder de sentir que va de la mano con el discernimiento, que es un poquito lo que hicimos aquí. Lo que nosotros sentimos cuando empezamos a escuchar a nuestro cuerpo, porque ese es nuestro mejor aliado, ¿sí? Es nuestro mejor aliado en esta tercera dimensión, por eso lo tenemos. Y es básico, que estamos en una dimensión emocional, dual, etcétera, ¿no? Donde venimos a aprender a través del contraste. Y el cuerpo que nos dieron es nuestro mejor aliado para que en conjunto con la mente, y bueno, pues ya si te conectas con el espíritu, pues entonces tengas ahora sí un planteamiento mucho más elevado hacia tus objetivos. Entonces, el tercer poder es el sentir. Luego el cuarto es, aquí es donde viene, que es el cuarto poder, que es el que une los tres de arriba y los tres de abajo, igual que nuestros chakras, el poder de decidir en conciencia. Y entonces ahí es donde aplicas tu soberanía energética y tu soberanía manifestadora. Yo decido esta realidad para mi vida. Y entonces, a partir de esa decisión consciente, viene el sexto paso, que es actuar. ¿Comienzas a actuar? El quinto es actuar. Cuando tú ya sabes lo que estás haciendo, es como una receta, ¿no? Que sabes que estás siguiendo los ingredientes y sabes lo que te va a salir. Entonces tú empiezas a actuar en congruencia. El lenguaje del universo es la congruencia. Y hay muchísimos ejemplos de todo esto. El universo no te va a entender si no hay congruencia. Por eso la gente está manifestando lo que no quiere, rompiendo el mito de la manifestación, de que todos manifestamos 24-7. Pero está manifestando lo que no quiere y está manifestando lo que teme, ¿sí? Eso es lo que está manifestando la gente. Entonces, cuando tú empiezas a hacer este proceso, actúas en congruencia, porque el universo no entiende otro lenguaje más que el de la congruencia. Entonces tú ya traes un proceso de manifestación consciente, que es este que te estoy diciendo, y empiezas a actuar en congruencia. El sexto es agradecer. Hay mucho que se ha estudiado sobre esto y me encanta, porque el agradecer te sube una vibración muy, muy alta, que te hace estar en sintonía con tus mejores principios, con tus mejores creencias y con tus mejores intenciones. Entonces es agradecer que también hay todo un soporte de esto, porque es tan importante agradecer y qué hace en nuestras moléculas, en nuestro sistema bioenergético. Entonces vas a agradecer por eso que estás tú ya proyectando, que estás ocupando. Porque déjame decirte algo, Marta. Bueno, siempre me desvío, ¿verdad? Porque hay tantas cosas que platicar. Pero bueno, y el séptimo, que es la cereza del pastel, yo le llamo soltar. Y el soltar es un estado del ser en el que dices, yo ya hice mi proceso de manifestación consciente, completo, y el resultado lo suelto. Algo más que tú creas. Para que se dé tal y como yo lo pido o algo mejor. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo humanos y no sabemos todavía qué tanta información inconsciente tengamos. Entonces es como un filtro, ¿no? Es como un seguro para tú decir esto que quiero o algo mejor que se manifieste y realmente lo sueltas. Y te relajas y entras en un estado de plenitud porque sabes que lo que va a llegar para ti va a ser lo mejor. Y porque hay deseos también del alma y hay deseos de la personalidad y son diferentes también. A veces el alma tiene preparado cosas para nosotros que nosotros no tenemos la conciencia. Tenían, por último, yo quisiera preguntarte, si tuvieras hoy una varita mágica para regalarle algo a la humanidad, ¿qué le regalarías? Los siete poderes humanos de la manifestación conscientes. Este es el regalo para la nueva humanidad para que se cree una nueva forma de vivir con conciencia y sabiendo que somos seres manifestadores 24-7 y que podemos realmente acceder a ese regalo que se nos fue dado para llegar a esta tierra. Y ya están aquí disponibles, Marta, para todos aquellos que quieran indagarlo, que quieran ocuparlo, que quieran usarlo. Yo, créeme que la vida de las personas va cambiando. Tengo muchísimos testimonios de cosas increíbles que parecen imposibles, pero se logran cuando aplicas esto para tu vida diaria. Entonces, es el mejor regalo que yo le podría dar a las personas. Y ya está aquí. Pues muchísimas gracias por compartir esto. Agradecemos profundamente. Les Daniel Escobedo, gracias. Gracias a ti y un saludo a todos y a todas. Yo soy Marta Carrillo y nos vemos en el próximo Universo. Hasta pronto.